Ministerio del Interior Este curso quedará muy grabado en las personas No solamente por la forma como fue desarrollado Muy práctica, muy interesante Sino por la practicidad también Por la aplicabilidad del curso En las brigadas de emergencia en este edificio En la vida personal de cada uno de nosotros Es importante el conocimiento Felicitaciones a los instructores El instructor que ha estado con nosotros este tiempo Ha sido un profesional a cabalidad Que ha sabido No solamente que es un profesional que conoce Sino que sabe transmitir conocimiento Y eso es interesante e importante para nosotros Nosotros como institución Lo que hacemos a diario Tratamos de reflejarlo en los conocimientos que brindamos En las capacitaciones que damos Esta es la etapa más difícil A la cual ustedes se ven enfrentados Que es la formación Un poco van a seguir avanzando en la experiencia En la práctica En varias áreas técnicas En varias prácticas Que les van a llevar al éxito profesional Este ya es un conocimiento Es un conocimiento ya compartido Ya es un conocimiento Que ustedes tienen que Esto tiene que trascender las fronteras de la Policía Nacional El esfuerzo que ustedes han desplegado Junto con nuestros compañeros de la institución No va a caer en saco roto tampoco Porque asumo que este es una parte Es una parte Es un compromiso que estamos haciendo entre instituciones Instituciones uniformadas Instituciones que velamos por la seguridad de la gente Instituciones que velamos por la propia seguridad también Tenemos que darnos cuenta Que ya sobre nuestros hombros Ya pesa una tremenda responsabilidad Enorme responsabilidad Es el salvar vidas El atender a nuestros compañeros En desgracia de pronto Esperemos que eso no suceda nunca Que Dios nos permita eso Que en un momento Por más tecnología que tengamos Nos veamos inmersos en un acontecimiento desagradable Y me gustaría nuevamente estar aquí Agradeciéndoles por su presencia Y compartiéndoles nuevamente En otra instancia En otro tiempo Cursos de formación Entre instituciones Les agradezco nuevamente Muchas gracias A los brigadieres A los que han realizado el curso Pues comprometerles a seguir apoyando este proceso A seguir apoyando la conformación de la brigada Y las próximas Ministerio del Interior